My flow no están buscando, dime que están pasando, no comprendo de su rango Dicen que están buscando la manera de encerrarme, para hacerme desaparecer van a tener que matarme Estamos bien claros, nunca me desarmaron, en la calle me paré y sé lo que me enseñaron Es por eso que camino, mi destino yo lo forco, por eso caminando bien tranquilo como en tronco Así estamos tranquilos por la vía caminando, muchos me critican, no conocen mi corazón La razón de donde estoy parado, es compartir con los perros que hace tiempo siguen como unos soldados Nos soldamos todos, piola loco, rompemos todo ese escándalo, mandado tenemos a ver, no somos aniteriados Revuelvo todo porque somos de la plaza, miraste, bro, suena todo loco, a veces tu calzón se nota la bro Loco, puedo demostrar, como puedo estar, crazy es muy fácil, AC lo que va a soltar Hay que esperar, hay que sacar, somos perros, no hay ninguno, solo lobos porque no estamos ni solitarios Es a diario, como rap, vamos igual, podemos temear o pensar, no, que después tenemos a neto Peticalo con todo lo que yo tengo, no puedo ni enfrentarme, tengo por eso, sabes que te puedo meter el aro Y por eso, por el completo, con el rap, que te puedo encargar, no se vea armarlo, fumarlo también, sé que después me voy Y ya revivo todo con unas flores, no sé por qué, no sé por qué, ni me acuerdo cuántos papillatos ves, no Rompo el escape al empezar, esas son las cosas mías, no voy a buscar la droga, la droga me persigue porquería No me importa quién ría, yo sigo con toda mi filia, y la hilos, y el kill alquilando kilos, no sé alquilando estilos Y a palo negro, esta mierda es mía, rompiéndolo todo, acomodando todo con skills Es así como suelto mi propio skill, porque la verdad no me queda nada más que decir Solo vivo, sobrevivo, lo que escribo, lo exhibo, y algunos solo son mentes más dormido Vencido, salgo y hago algo productivo, no soy un regalo empaquetado, estás mi amigo Con tu cerebro, con tus propios versos, yo estoy ahí aislado, dando mambos en mis universos Yo quiero hacerme, solo quiero expresarme, dar el arte, hacer de esto una vida, no un desastre Es así como suelo más lastre, voy, haciendo cristal más tranquilo, un durante, hoy Voy a entenderlo, hago trucas mientras cambio mi color, porque lo estoy haciendo, nunca me persigue la ambición No, tampoco la envidia, estoy con mi familia, pasando fin de largo con dirra, también sangría Así lo hacemos, como lo entendés, esas artías, me quieren venir de a flores sabiendo que hay espinas Yo no sé, vecinas, vecinas, adrenalinas, como los unyectos, mi proyecto de botan morfina Te dejan más despierto, más honesto, y si no me gusta, bueno, puta, dificulta, malo, cierto Yo estoy con mi concierto, en mi cerebro, antes de los hago así, porque voy a festejar, jajaja Este gijo siempre es el prolijo, por eso lo elijo, esta vida nunca se me va Miren saludos, los saludos son dados, firme al cudo, como juntos, como soldados Tirando al trago un suelo, tirando al suelo el trago, solo pasando de costado, mira al costado Lo paso en feta, yo te traje bien la checa, soy la neta, pura seta, metan feta con indeta Mi droga no se corta, mi droga no se corta, mi droga se respeta El yo guarda maicheca, uno, dos, tres, seta Yo te doy turbando como antes, y de tres en dos te enceta Me hace un tiro libre, siempre valen pochos, pa' irribando la voz A mi todo se respeta, yo me checa, mi rimas son teca Mi rimas como tirar al pecho a la manteca No es para rimar, es para el metal Me subo y voy de arriba, bajo, soy un animal Siempre con los pies en el suelo, son muy bien que se te paran los pelos Si no te gusta esto, esto se escucha lo de nuevo O sea homie, acá empieza el juego, acá vengo a explotar homie Yo soy una bomba, yo te tiro de izquierda a derecha a la bomba A mi me gusta como esto suena bien redonda Y cuando hacemos esto, no espero que me responda Hip hop like, esto es flow, pa' Sé que a vos no te gusta más, pero no te venía a escuchar Que tenemos todo lo que veo acá en la plaza Yo estaba jugando al conter en mi casa Me estaba tirando un par de headshot, monster kids A mi me gusta, soy Goku y su voz es Ki Esta la mierda es así, soy del Silent Hill Es imposible hijo de puta, que salgas de aquí Que salgas de aquí, entra como iraquí Yo ya lo partí, esto viendo yo lo decidí El rendimiento guacho nunca me rendí Y si te miento porque mi mentira suena la verdad de Gil Tranquilo se la come, mi mierda se dispone Oraciones, mis versiones, con los versos que compone Yo te almuerzo, tranqui, ahora te lo demuestro Suena arriba del parlante guacho, yo estoy satisfecho Me levanto provecho, yo parto el pecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video